¡Suscríbete al canal! Sí, ya bueno. ¿Qué tema estamos viendo? House. Muy bien, chicos. ¿Qué significa? Casa. Mi casa, tu casa, nuestra casa. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver qué habitación de nuestra casa vamos a ver hoy. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Qué nombre es este de aquí? ¿Cuál es, chicos? ¿Lo recuerdan? Yo sé que ustedes lo saben. Ustedes ya lo saben. Ya lo han visto. Solamente vamos a recordarlo. ¿Qué es? Miss, pero díganos usted. ¿Cómo les voy a decir yo? Ya, yo les voy a decir en inglés. ¿Ya, chicos? Living room. Living room. Miss, living room. Ay, Miss, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. ¿Qué es? Mi sala. Very good, boys and girls. Es mi sala de estar, ¿no? Donde yo reposo, donde a veces me pongo a ver mi televisión, si es que tenemos una televisión en nuestra sala. Donde hago mis tareas a veces, ¿no? Donde recibo a mis visitas. Ahorita no. Pero, ¿donde antes recibía mis visitas? Es mi sala. Very good, boys and girls. Vamos a ver un poco más de nuestro vocabulario. Esta vez de nuestra sala. ¿Qué es? Living room. Muy bien, chicos. A ver. Vamos a ver. Voy a empezar con esta imagen. Miss, ¿qué es eso? I don't understand. No entiendo, Miss. Ah, ¿saben qué es? Bookcase. Miss, no se vale. Me lo he dicho en inglés. Ya, pues, primero vamos a verlo en inglés, obviamente. A ver, repitan después de la Miss. Bookcase. Miss, book, book es libro. Ah, very good. Book es libro. Ah, es porque ya hay libros, Miss. Ay, ya tiene algo que ver. Primero vamos a pronunciarlo correctamente. ¿Ya, chicos? Repitan después de la Miss. Repeat after me. Bookcase. ¿Again? Bookcase. ¿Again? Bookcase. Very good. Miss, ¿qué es bookcase? Libros. ¿Cómo va a ser libros? Bookcase es mi librero. Mi librero. Very good. Yo tengo seguro mi librero en mi salita, ¿no? Donde coloco mis libros, obviamente. Donde coloco unos cuadernitos. O algunas otras cositas. Very good, boys and girls. Mi librero es bookcase. Very good. Ahora tengo este de aquí. Ay, que obviamente toda nuestra sala debe tener. ¿Sí o no? Todos tienen esto en su sala. Miss, ¿usted también tiene? Yes, I have this too. Yes, boys and girls. Miss. Ya sé, Miss. Usted lo grita hasta en español. Es muy fácil. Sofá. ¿Cómo va a ser sofá? Sofá lleva tilde en la A. La mayor fuerza de voz está en la A. Lleva tilde. ¿A qué? ¿Lleva tilde? No, Miss. Se olvidó de colocarle a tilde, Miss. No. No me equivoqué. Porque en inglés no lleva tilde. No me equivoqué porque no lleva tilde en inglés. Entonces, ¿cómo se pronuncia en inglés, Miss? Ah, se pronuncia. Sofá. ¿Cómo, Miss? Sofá. ¿Cómo? Sofá. Como si fuera, como si acá hubiera tilde, pero no like. Es una tilde invisible. Pero la mayor fuerza de voz le vamos a dar aquí en la O. Sofá. ¿Cómo, Miss? Ya, again. Sofá. ¿Again? Sofá. Como una O con una U. Sofá. Very good, boys and girls. ¿Cómo se dice? Sofá. Very good. Sofá. Sofá. Se escribe bolito, solo que no le colocamos látina. Muy bien. Ahora tengo este de aquí, que obviamente todas nuestras salas lo tiene. Hasta la sala de la misa y esto. Miss, ¿qué es esto? Son mis cortinas. Las cortinas, claro, donde están en nuestra ventanita, para que no esté al descubierto toda nuestra casa, le colocamos las cortinitas. ¿Y cómo se dice en inglés? Se escribe así, miren bien. Miren bien cómo se escribe. Se escribe cortains. Cortains. Qué gracioso, Miss. No es gracioso, chicos. Se pronuncia así. Cortains. ¿Cómo, Miss? Again, again. Don't worry, again. Cortains. Oh, no. Ahí está. Cortains. Cortains. ¿Cómo? Okay. Cortains. Very good boys and girls. One more time. Una vez más. Cortains. ¿Cómo? Cortains. Very good boys and girls. Cortina. En inglés es cortains. Muy bien, chicos. Ahora, por último, tengo este de aquí. ¿Por qué no? Bueno, yes, we have this. Tenemos esto. Seguro todos en nuestra casita tenemos esto en la salita para ver la hora. ¿Qué es? Mi reloj, Miss. Ah, muy bien. Es mi reloj. Y en inglés se dice clock. ¿Cómo? Very easy. Clock. Se escribe y se pronuncia tal cual. Clock. Reloj es clock. A ver, vamos a repasar de nuevo. Vamos a repasar cómo se pronuncian estos objetos. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a empezar. Acá tengo bookcase. Bookcase. Very good. Que es mi librero. Escuchen bien y repitan conmigo. Sofa. Sofa. Again. Sofa. Very good boys and girls. Cortains. 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 Very good. And finally, clock. Clock. Very good boys and girls. Muy bien, chicos. Muy bien, chicas. Missy, ¿por qué nos ha hecho pronunciar todo esto de nuevo? Ah, porque de nuevo vamos a mandarle como tarea a la Miss nuestra pronunciación de estos objetos de aquí. ¿Ya? De estas cositas. Vamos a mandarle la pronunciación. Miss. Así vamos a mandarle a la Miss. Librero es bookcase. Sofa es sofa. Cortina es curtains. Y reloj es clock. It's very easy. Yes or no. Muy fácil. Yes. Entonces, esta va a ser nuestra tarea. Ya vamos a copiar y vamos a mandarle la pronunciación de estas cositas a la Miss. Ya, chicos, no se olviden. Don't forget that. Take care and goodbye boys and girls. No se olviden. Gracias por ver el video